Ahora nos quedamos en esta zona norte de la República Dominicana y es que un menor fue apresado en el sector de Bellavista cuando trató de agredir a su madre con un cuchillo de 10 pulgadas de largo. Informó este miércoles la policía, el jovencito de 13 años cuyo nombre se omite por razones legales, aunque sus instintos son criminales, trató de agredir físicamente a su progenitora Austria Guadalupe Herrera de 32, residente en la calle 2, casa número 20 del reparto Peralta de esta ciudad. Al momento de su detención en el interior de su residencia, la policía ocupó al menor el cuchillo, así como cuatro porciones de un vegetal verde que se presume es marihuana. Estaban envueltas en pedazos de funda plástica con un peso de 4.7 gramos.